Hoy es un día de mucha emoción, es un día de mucha emoción porque damos vuelta a la página y cerramos una etapa en el plan de vacunación. Recordar que la vacunación sigue pero en una nueva fase. Esta etapa para nosotros es un día muy emocionante del Ministerio de Salud Pública en conjunto con el Ministro Daniel Salinas. Lo que hemos pasado en esta etapa, en estos 16 meses, va a quedar para la historia lo que fue el plan de vacunación. Y dentro del plan de vacunación, sí, marcar lo que fue el trabajo en Antel Arena, en este hub, en el principal vacunatorio del país, donde 19 equipos en simultáneo vieron desfilar a miles de uruguayos, pasar miles de uruguayos por acá y que recibieron la vacuna solidariamente. Para nosotros fue una emoción y una enorme responsabilidad desde el Ministerio de Salud Pública liderar este plan histórico que tuvo en conjunto y hay que agradecer y ser un agradecido en esto a todas las organizaciones públicas y privadas que participaron del plan de vacunación, simplemente a modo de ejemplo, porque uno cuando nombra a veces puede quedar alguna afuera, pero al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio del Interior, al Mides, al SINAE, al GESIC. Fue un esfuerzo de toda la población, de todo el país, que nos encolumnamos atrás de lo que es la vacuna. Obviamente empresas particulares también que desinteresadamente han trabajado honorariamente, la Cruz Roja, ha trabajado también empresas como el Correo y un montón de colaboradores. No olvidarnos de quienes son los protagonistas del plan de vacunación, que son los vacunadores, las vacunadoras. Y en ese sentido, nuestro enorme gracias, nuestro enorme agradecimiento a quienes han puesto todo su empeño, todo el cariño, todo ese trabajo que pudimos comprobar hoy acá en el Antel Arena, como en el cierre de esta etapa, que es muy emocionante y da una tranquilidad a la persona que se viene a vacunar, que sin duda fue también el diferencial. El respeto, el cariño, el trabajo con el cual se recibe a la gente y se vacuna, ha quedado también demostrado que fue parte del éxito del plan de vacunación. Y por último, a la población, a la gente. A los ya más de 80%, 84% de la población que llevamos vacunados con una dosis, a más del 80% con dos dosis, y hemos vacunado en total 8.600.000 dosis, con lo cual ha quedado y va a quedar para siempre marcado lo que fue este plan, que los beneficios ya son incontrastables y ha demostrado que nos vuelve a las actividades, nos vuelve a los afectos, nos volvió a nuestra vida social, que sin duda se extrañaban los peores momentos de la pandemia y que hoy por suerte pudimos retomar gracias al trabajo de la vacunación, del plan de vacunación, y a la vacuna que ha demostrado su eficacia. ¿Cuántas personas se vacunaron aquí en el Antel Arena? Bueno, ese dato quizás lo tiene el presidente de Antel, sin duda fueron miles y que bueno, esto marca un hito también en un lugar emblemático que se acondicionó para poder recibir a esa cantidad de personas en 19 equipos, con una logística muy bien programada del Ministerio de Salud Pública para que sea de manera eficiente la vacunación. Para nosotros hoy más que reflexión, más que racional, lo que sentimos es una gran emoción, como decía el Ministro, encontrarnos aquí para marcar este fin de esta etapa con todas estas personas que, como se decía, fueron los que estuvieron en la primera línea. La emoción de ellos, la emoción nuestra, queríamos reconocer este esfuerzo. Acá llegó a haber más de 400 personas en algún momento trabajando como vacunadores o en la logística, en todo lo que hay detrás de lo que tiene que ocurrir para que finalmente se pueda obtener ese pinchazo salvador. Para nosotros, una obligación. La reflexión es una obligación de una empresa pública de haber contribuido a colaborar en el combate nacional contra la pandemia. El Antel Arena se puso a disposición de este plan de vacunación por la iniciativa misma del propio Presidente de la República, que fue quien tuvo la idea original, y significó un aporte para que recibieran aquí sus dosis, 1.200.000 dosis se dieron aquí en el Antel Arena. Es un aporte que se suma además desde la empresa al esfuerzo que se hizo desde el call center, que se puso al servicio en aquellos momentos del seguimiento del hilo epidemiológico, a los planes de comunicación al inicio del plan de vacunación, a nuestro data center, que también suministró información en aquellos momentos al GACH, para entender lo que estaba ocurriendo con la movilidad, a las bonificaciones que se hicieron para que los uruguayos se mantuvieran conectados, a la gratuidad de la educación pública y de las plataformas remotas de educación para poder sostener el esfuerzo educativo del Uruguay, a la gratuidad de las comunicaciones celulares en aquellos meses que había que blindar abril y blindar mayo, y a todos los funcionarios y trabajadores de estas instalaciones que estuvieron en un aspecto muy importante, que es la logística. Es decir, además de los vacunatorios, está la cadena de frío, está el suministro, están las comunicaciones a los centros vacunatorios de todo el país. Entonces, realmente creo que hemos cumplido con una obligación de la empresa pública en un aporte de esfuerzos, de personas y de recursos financieros, porque evaluamos en superior a los 20 millones de dólares estas distintas acciones que Antel emprendió. Pero hoy es el día de marcar el fin de aquella etapa que iniciamos con el Ministro Interino, con José Luis y con Daniel Salinas, aquel primero de marzo del 2021, cuando se inició el plan, y compartir, como decía, la emoción en el reconocimiento a todas estas personas, que estuvieron muchas de ellas del primer momento, y que van a llevarse esa satisfacción del deber cumplido.